de 15 grados con una sensación térmica de 13 y los cielos permanecerán mayormente nublados en el transcurso de la mañana. En este momento colocamos en pantalla esta información junto con un reporte de todo el territorio nacional para conocer cómo se encontrarán los cielos en cada uno de los departamentos. Una humedad del 75% y para hoy se esperan cielos nublados en la madrugada que se tornarán ensoleados por la mañana y mediodía. En la tarde se presentarán algunas nubes y estas condiciones continuarán a lo largo de la noche. A partir de hoy el viento norte ligero a moderado irá disminuyendo gradualmente. Las temperaturas máximas serán de 25 grados centígrados y los vientos soplarán de sur a oeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas se registran de 14 grados centígrados especialmente en la noche para que usted lo tome en consideración. Las posibilidades de lluvia como le mencionaba anteriormente son solamente de un 10%, disminuyen a comparación del día de ayer y pueden ver ustedes entonces en todo el territorio nacional que igual los cielos permanecen mayormente nublados. En algunos lugares, en algunos departamentos estará soleado, sin embargo con bajas temperaturas no se confíe. Si usted ve un poco de sol, las temperaturas seguirán bajando especialmente en el altiplano occidental y central de nuestro país. Más adelante platicamos de las temperaturas para los próximos cuatro días y también cómo se encontrarán en cada uno de los departamentos máximas y mínimas aquí en BLM Noticias. Muchas gracias por la información y ahora sí seguimos con otras noticias. Luego de la pausa hay más información de lo que está ocurriendo en Guatemala. Que yo sí conozco. En instantes seguiremos repasando las reacciones tras las detenciones de los ocho militares acusados de desapariciones forzadas en donde también está involucrado un diputado del partido de Jimmy Morales. Continúan preparativos para la ceremonia de cambio de mando del 14 de enero próximo cuando Jimmy Morales asuma como presidente número 50 de la nación. Más adelante autoridades municipales de San Cristóbal Totonicapán inician trabajos de reparación de carretera afectada por una gran cantidad de agujeros. De orden de la detención de los militares aprendidos ayer por autoridades, ¿qué podría suceder ahora que inicie un nuevo gobierno y lanzará esto algún mensaje en particular? Y seguiremos compartiendo noticias del deporte nacional. José Contreras se perderá al inicio del torneo y Malacateco confirma dos jugadores. Dakota Johnson y John Boyega compiten por la actuación revelación de 2015. Y la Casa Real Británica comparte imágenes del primer día de clases del Príncipe George. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!